En el Mozote, un caserío del departamento de Morazal, los primeros días de diciembre de 1981 fueron ejecutados casi mil personas por el ejército salvadoreño, dejando una herida profunda en el pueblo y su gente. Vamos a recibir unas osamentas de los niños que fueron exhumados hace dos años. Unos son familiares de don Ernesto Martínez, de don Marcial Martínez, y los otros son familiares de nosotros, la familia López Sánchez. De mi familia fueron 24 los que fueron asesinados, y no sabemos por qué murieron esos niños, también los adultos mayores, y allí murió una hermana mía. Han pasado ya 36 años de la masacre del Mozote, donde fueron asesinadas 986 personas, de las cuales 553 víctimas eran niños y adolescentes. Ahí está la muestra de las exhumaciones, que han habido tantas exhumaciones, y está bien comprobado que el batallón Atlacá hizo esta ingratitud. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serena, aseguró que su gobierno busca reparar los daños físicos y espirituales en el Mozote. No con el objetivo de abrir heridas, sino para hacer perdurable la reflexión y comprender nuestra historia reciente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por la matanza y recomendó ejecutar medidas reparatorias y mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas por aquella masacre.